las manos de Osiel Cantú, y reiteramos las disculpas por el tema técnico que estamos sufriendo aquí por las inclemencias. Está corriendo el aire, ya amarramos al camarógrafo. Ya lo amarramos, estamos sufriendo nosotros, pero los los veintidós en el campo también es un factor de considerar, ¿Eh? Sí, por eso importante. Ahorita el viento está, le está cargando la mano chihuahua, está a su favor, está para allá, para el norte. Por eso la la importancia de esta última acción, ¿Eh? De del disparo de media y y larga distancia le puede jugar un extraño por ahí al al equipo o al portero, ¿Eh? Y si esto se mantiene, si esta tónica de la temperatura, el clima se mantiene, habrá que ver en las segundas cuarenta y cinco minutos cómo lo lo maneja Chihuahua FC, que va a tener pues el viento en su contra. Una una situación bastante delicada la que se vive con la temperatura, con el viento, para Chihuahua FC, para Leones Negros también por supuesto, pero seguramente ambos ambos cuerpos técnicos contemplaron esta situación, y pues ahí están realizando los ajustes necesarios. En el equipo de Leones que tendrá balón parado a medio campo, prácticamente termina tocando en corto. Efraín, en estos casi, en esta casi media hora que hemos llevado el partido ante Leones Negros, el partido más complicado para Chihuahua FC de lo que va de la segunda vuelta. Pudiera ser, pudiera ser, la verdad es que, bueno, después de esta te comento, porque viene Diego Mosquera, buscará el centro, vamos a ver si consigue, negocia por ahí el saque de esquina, pero no la terminan rebotando el esférico y será saque de meta. Hasta el momento sí, pudiera ser el tema más complicado, porque no ha logrado descifrar de lleno al rival. Me ha gustado, bueno, con el respeto del rival, es que es el que mejor ha jugado, o mejor se ha parado. De momento, de momento sí, pero bueno, vamos a ver, viene el conjunto de Chihuahua, a larga distancia el disparo, termina siendo rechazado, pero no, no termina en absolutamente nada, balón en las manos de Leones Negros, viene el conjunto visitante saliendo desde el fondo, cuidado, arriesgando el balón, pero bueno, me gusta también de que se la jueguen con la suya, de salir, tocando sí o sí, eh, nada de brincar líneas, nada del despeje. Que nos platique la gente cómo está viviendo el partido ahí en redes sociales, cómo está en casita, cómo está en la oficina, cómo está en el lugar que se encuentre viviendo esta jornada más de la liga. De banda para el conjunto visitante al minuto veintiséis. Saque de banda largo, huizcaban ahí. Al atacante de Leones, pero antes bien Chihuahua, aquí se va a marcar una infracción y es balón parado. Partido algo trabado en el medio campo, eh, muchas faltitas hemos visto. Yo pensé que la antena. También, también trabado, trabado de señal y trabado en el terreno de juego, eh. Sí, es que ese viento no nos deja trabajar a gusto, pero sí, bastante, bastante enfrascado lo que está pasando con los veintidós hombres ahí en el medio campo, sobre todo, no hemos visto tantas jugadas de creatividad, de imaginación. Dice Gusto Maceo Pérez, aquí le mando un saludo, dice, y un saludo para Damián y Saúl, medio defensas del club independiente que están siguiendo la transmisión. Saludos, saludos para todos los pequeños futbolistas de Chihuahua, que hay bastante talento, eh. Bastante. Hay bastante talento, ya se ha exportado bastante, ya ha habido debuts en primera división, desde también que llegó el equipo de de los bravos de Juárez, también hemos visto salir a mucho talento, porque bueno, fue una puerta que se abrió hacia el fútbol profesional, que geográficamente estaba lejos de nuestra capital, hasta que llegó bravos, y ahora, pues ni qué decir, con toda la estructura también de Chihuahua FC. Oye, ¿no está jugando bravos ahorita? No, ¿verdad? Ahorita que nos siguió la producción con los resultados al momento de lo que es el clausura dos mil veintitrés de la liga MX, mientras no se mueven los cartones entre Chihuahua Fútbol Club y la escuadra de Leones Negros. Mazatlán está pegando uno a cero al rojinegro, al sesenta y nueve, y acabándose el echolaje ante los gallos blancos de Querétaro. Ahí está actividad de la liga MX para la afición que sigue la liga premier en esta jornada veintidós, ya lo mencionabas, los números interesantes, Max, y el equipo de Chihuahua que se mantiene en la cima del grupo y buscará mantener la cima general también de esta serie. Sí, viene, viene escalando posiciones, ahí está cercano a los de la cima, Leones Negros, Chihuahua Fútbol Club, que se mantiene, que se mantiene la distancia frente a Racing Porto Palmeiras, a quien les mandamos un saludo. ¿Cómo quedamos, queríamos decir a Racing Porto Palmeiras? Racing, ¿no? Pues como usted diga, ya ya le podemos decir atlético, deportivo. United. El Sport, ah, no es Sporting. No, ese sí queda, ese sí queda. Palmeiras. Mantiene la ventaja de tres unidades de Chihuahua Fútbol Club frente a su más cercano perseguidor respecto a toda la división y pues conforme avancen las jornadas, se pone cada vez mejor esta Liga Premier de cara a lo que será la Liga de esta campaña, veintidós, veinticuatro, saludos para Global Vision, saludos para Everardo Sánchez, al camarón, profe de saludos. Saludos, ahí está el profe camarón, saludos. Saludos para Carlos Cepeda, dice Jesús Lorenzo Fierro, un saludo para Francisco Carrillo, aficionadísimo de Chihuahua FC, quien está hospitalizado. Pues bueno, le mandamos un mensaje de aliento para Francisco Carrillo, que seguramente está al pendiente de su club de aquí de la Liga Premier, y pues desearle pronta recuperación para este fanático, para este hincha de Fútbol Club, de Chihuahua Fútbol Club, cuando aquí veremos una de peligro de Leones Negros. Sí, balón parado, que es en la yarda treinta prácticamente, ahí se alcanza a ver todavía un poco el emparrillado de fútbol americano en esta cancha, pero vamos a ver si va incluso hasta directo, se pudiera antojar, ¿eh? Y con el tema del aire, que te platico después para los porteros, que puede ser un peligro inminente. Ahí lo estamos viendo, el disparo. Me parece que termina rozando, incluso el travesaño, no marcan que la desvía Jair Dikey, pero el balón le hizo un extraño, y lo mencionábamos, Max, el tema del aire va a ser un factor aquí. Ahí para la fotografía, Jair Dikey, bien bien con la, pues con el lance, ahí salvaguardando su portería, pero pues una de peligro de Leones Negros, la más hasta lo que va del partido. Cuidado que buscaban que pasara el balón hasta Jonathan Tobar, termina rechazando el equipo de Leones, y me parece que ya vamos a estar una y una, ¿eh? Vamos a ver, el equipo de Chihuahua ya lo vemos incluso en este momento parado con línea de tres, adelantando un poco las líneas, Max. Vamos a ver si en una de esas como estas, puede venir el error y la transición a velocidad. Cuidado que vienen tres contra dos, ya regresan dos más del equipo de Chihuahua. Ahora por la banda izquierda puede venir el remate cruzado, pero bien aguantó por ahí, Daniel Velázquez, ¿eh? Cuando parecía que se le abría un poco la oportunidad. Bien, bien, porque hubo un momento en que tuvo ahí un, ¿qué te gusta? Un metro de de distancia sobre el defensa, que se antojaba para que sacara el disparo cruzado, y bien la marca de Daniel Velázquez evitando el peligro. Buena cobertura del zaguero, no dejándolo en paz, ahí realizando pues la cobertura, terminando, ganando el esférico, y pues ahí acabando con la posición de Lennon Negro. Saludos para José Zúñiga Maldonado, que dice saludos desde Río Verde, tierra del buen Edson, puro Chihuahua FC. Saludos, saludos. Si se trata de Edson, yo estoy en el barco, ¿eh? Acuérdense, acuérdense. Sí, Edsonista, ¿verdad? Soy Edsonista, señores, ¿eh? No. Yo soy instantista, ojo, ¿eh? De Santiago Ramos. No, de Torreón. No, no, no. De Torreón. No, y tengo mucha, mucha familia en Torreón, pero. Sí, como no. No me gusta para nada Santos Laguna, entonces hago el comentario. Usted porque le gusta ir al contra siempre. No, 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 pero. Se lo llevan a vivir allá y en contra del equipo. No, solo también a la gente de Santos Laguna, también que que tengo buenos amigos. Y mucha gente aquí en Chihuahua, ¿eh? Y en Juárez ni se diga. No. Cuidado aquí, se están quejando de un golpe en el rostro, vamos a ver el árbitro, no va a dejar más que más que la falta, ¿eh? Incluso ahí le piden apoyo al abanderado porque se quejaban de un impacto fuerte en el rostro, el equipo de Chihuahua por ahí pide una tarjeta. Van y le reclaman al abanderado, Max, ¿por qué no? Me parece que no. Ahí queda. Sí, el central incluso se va de la jugada, dice, a mí no me están reclamando, balón abajo. Ya se pasó, ahí nos vemos. Incluso es balón parado antes para el equipo de Leones. Previo. El partido, el partido está limpio, como para qué ensuciarlo, y la verdad es que en este, en esta ya media hora de partido hemos visto pocas jugadas, pocos con datos de contactos físicos de consideración. Exactamente, y bueno, hay que ver también el tema de las tarjetas, ¿eh? Con qué vara mides la primera, Max, porque después muchos árbitros se condicionan, muchos árbitros se condicionan con la primera tarjeta y después se les viene encima completamente el partido y tienen un espectáculo que termina siendo el show del partido, el árbitro central, y mira que lo vemos prácticamente cada fin de semana en la Liga MX. Entonces, no, la verdad es que esos espectáculos estamos cansados y hartos, o cuando nos toca para nuestro equipo, mejor no decimos nada. A veces decimos, bueno, son humanos, son humanos se equivocan, ¿no? Exactamente, el fútbol se supone que debería ser el más humano en los deportes, aunque las tecnologías y los nuevos tiempos. ¿Usted qué piensa? Vamos a entrar aquí en un debate porque el partido no lo permite. Exactamente. Y que la afición también nos comparta su opinión. ¿Qué opina de la entrada del VAR? Aunque ya, pues ya tiene prácticamente, cuidado, viene el disparo cruzado, viene el recueste, viene el recueste de Dossi del Cantú, pero ¿Qué opinó en su momento de la entrada al VAR? Ahora este. ¿Qué opina ahora que dice las 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 decisiones? Las explicaciones entre comillas. En lo personal no me agrada para nada. Y que ahora está el tema de la tarjeta azul que pudiera ingresar también al fútbol. Ya póngale bardas, carajo, esto. De diez minutos la ausencia del jugador con tarjeta azul. ¿Qué siente que se está perdiendo la esencia del fútbol? ¿Es necesario innovarse? ¿Qué piensa la afición que nos sigue en esta transmisión de todo lo que se está incluyendo en el fútbol actual? El bar. A todos los románticos. Los micrófonos. A todos los que estén en mi barco, nos vemos al final de la temporada para hacer una carnita para conocernos y ser amigos. Hay que ser amigos todos nosotros. Y aquí viene, hablamos del árbitro y ya sacó la primera tarjeta amarilla y para Edson, ya ves, todo en contra después de este comentario del árbitro central, la primera tarjeta del partido aparece al minuto treinta y tres, es para Chihuahua F6, para el número seis, Edson Martínez. Bueno, pero Efraín Brito sigue en el barco de Edson, pase lo que pase, regresando al comentario anterior, él es Edsonista a morir, y yo corrijo, se vio mal que haya dicho, soy santista por Santiago Ramos, pero no, se escuchó feo, soy santiaguista, mejor le había dicho. Bueno, sí. Ramista, ¿no le gusta? Ramista, lo que sea, pero lo que, lo que, todo menos que se que se vea santista, pero bueno, ahí está el primer contacto físico, el primer cartón amarillo para el capitán de Chihuahua Fútbol Club, que hace poquito le mandaron saludos, y pues corta el ritmo, o el un ritmo semilento que habíamos, que había permeado en esta primera media hora de partido, y mira, pues no le abona nada a esta esta jugada, ¿eh? Sí, y aquí parecía una falta tranquila, y el jugador de Leones no logra levantarse, incluso ya están los paramédicos allá al borde con el árbitro, con el cuarto oficial, pero hasta el momento no se le ha autorizado la entrada por parte de Ángel Efren Sotelo, el árbitro central, parece que ya se va a incorporar el jugador de Leones Negros para continuar con con la jugada, pero bueno, ya se llevó la amarilla, Edson Martínez al minuto treinta y tres, y el el aire está, ¿se alcanza usted a ver la bandera del abanderado? Vean nada más con qué fuerza está. También si usted pedirle disculpas, si usted de repente escucha la ráfaga de viento aquí en los micrófonos. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita tenemos aquí las ventanas un poquitito abiertas por el tema de la circulación del aire, pero sí el viento está está pegando fuerte, entonces, pues si está, si usted escucha ahí el sonido medio raro, pues ya sabe que es el tema del viento. Minuto treinta y cinco, el marcador continúa cero por cero. Oye, la afición que vino al estadio. Mi respeto. Sí, eh. Se bajan, señores. Si aquí en cabina se siente fresco, imagínate a ras de butaca, con lo frío que se ponen los asientos, ahora sí que un chamarrón, ¿no? Como dijeron en. Como dijeron por ahí. En Monterrey. Y mañana un chamarrón, como dijeron allá en la la TV Regia. No, porque sí. Mañana y pasó mañana y. Sí, el hoy el domingo. Si usted pensaba hacer carnita asada con el Super Bowl. Sí, pero. Está, está de pensarse, ¿eh? Está de pensarse. Pero con ese chamarrón que nos. Un buen chamarrón y ahora sí. Sí. A echar los visteces al asador porque va a estar. Aquí le va a hacer. Va a estar bueno. Yo creo que. Me quedo con Kansas. Kansas City. Yo creo que me quedo con Kansas. Yo pues nada más por ir por la compra. No puedo darte un análisis tal cual, pero. No, no. No creo que se pueda ir en contra de Patrick Mahomes en estas instancias, ¿eh? Yo voy con San Francisco nada más por variarle. Vamos a ver, pues. Kansas City, San Francisco, el Super Bowl, el domingo, el Super Domingo se llama, ¿eh? Super Domingo. Viene desde el fondo una vez más Chihuahua que no ha alegrado ya el ganar una jugada de peligro auténtico, ¿eh? Ya desde las últimas desbordes por banda derecha, aquí se marca juego peligroso en contra de Diego Mosquera. ¿Cuál es el colombiano en esto? Me parece que ha respondido de momento, ¿eh? Me parece que ha respondido de de momento creo que le falta todavía este dar ese empujón más que el que lo pueda consagrar como un referente al ataque de Chihuahua FC, pero creo que ha ha dado buenas hechuras, ¿eh? Tiene mucha velocidad a campo abierto, eso sí, y ha llamado mucho la atención los pases buscando ganarle la espalda a los defensas centrales del equipo rival, así que este partido en lo particular ha sido el que menos espacio ha tenido, también por lo por lo por lo mismo han logrado anular un poco al al jugador colombiano. Y es que la asignatura siempre presente lo que es un atacante, un delantero que vive el gol, pues siempre se va a ver un poco más evidente, ¿no? Cuando faltan ahí las anotaciones, pero seguramente vendrán mejores momentos para el cafetalero de Chihuahua FC. Minuto treinta y siete y mandamos saludos a Óscar de Luna que dice saludos de Monterrey apoyando a Chihuahua, saludos para JP Martínez, dice vamos Chihuahua así se puede, saludos para Óscar de Luna también manda saludos a Chicago Illinois. Saludos a internacionalmente llegando a la transmisión de Chihuahua FC y ya calienta a la banca visitante, Max. Ya calienta, la verdad es que raro y también la de Chihuahua FC, también la de Chihuahua FC. En este momento se para la de Chihuahua. Ahí el auxiliar García y todo su cuerpo técnico pusieron a calentar ya a los chihuahuenses y pues yo creo que es parte de lo que será pues esta esta noche peculiar de la temperatura. Sí, difícilmente. Vámonos a calentar. Sí, difícilmente veremos un cambio antes de irnos al al descanso, pero bueno, ya es prácticamente una tradición. Incluso para que no se enfríen de más tus jugadores que no vieron actividad en el primer tiempo y todavía incluso algunos se quedan a a tirar bola, ¿No? Como se dice el el torito o algo así en el medio tiempo, entonces seguramente también veremos por tema físico, el desgaste, hasta el frío, señor, ¿Eh? Hay gente que que pide el cambio por el frío, así que. Ah, tienes, tienes. Me ha tocado, ¿Eh? Me ha tocado. Tienes antecedentes. Me ha tocado, me ha tocado. Tienes información. No yo, ¿Eh? No yo, no yo. Nada más aclaro, ¿Eh? Tú en la red. Nada más aclaro. Yo en el partido de la colonia. Exacto, no, pero sí, extremo el clima de repente acá en Chihuahua. Viene. Y con todo lo que se perdió en en el contacto en la tarjeta. Sí, seguramente. Seguramente verá. Dos o tres minutos de añadidos. Sí, seguramente, ¿Eh? No ha sido mucho el tiempo interrumpido en un mismo plazo, a excepción de esa que comentas, pero también ha habido varias faltitas, ¿Eh? Que han interrumpido el desarrollo del partido, aunque no se pierde mucho tiempo como tal, pues sí, corta el ritmo del encuentro buena jugada individual, se estaba quejando de ahí de una infracción, el árbitro central dice, no pasa nada, y el balón termina ya en los pies de Jair Dikey. Nos mandan saludos, Efraín, dicen, excelente transmisión, saludos al cavernícola del balón pie y al amigo del gol. ¿Quién es quién es quién? Ah, saludos, saludos. Saludos para Sergio González, que se hace presente en los comentarios, y a toda la afición, a toda la afición que sigue este partido a través de redes sociales, Chihuahua, Fútbol Club Cero, Leones Ceros, jornada veintidós de la campaña veintitrés, veinticuatro de la Liga Premier. Bien, el desborde de Chihuahua por banda izquierda, termina cortando bien el conjunto visitante, y cuidado, peligro ahí, termina sacando en dos tiempos, de la manera más efectiva, pero por lo menos sofocando el peligro para su equipo, y una vez más vendrá Chihuahua ahora por la banda de la derecha, este es Edson Martínez, el único amonestado hasta el momento, eh, minuto treinta y tres, la tarjeta amarilla para el número seis de Chihuahua, no hay fuera de lugar, buen pase filtrado, se antojaba que pudiera llevar el balón a línea del fondo, termina regresando, Emanuel Quesada, y ahora dando un buen toque, cuidado, no hay falta, termina desbordando el conjunto de Chihuahua al centro, retrasado, se llenó de bola Kevin Sandoval, y termina entreabanicando y machucando ese balón. Y jugando, ¿no? Sí. Lo saboreó tanto que terminó fallando bien Emanuel Quesada buscando línea de fondo, consigue tiro de esquina para el equipo de Chihuahua. Bueno, pero al menos con esta última jugada ya se activaron ahí los focos a la ofensiva para Chihuahua Fútbol Club, una importante que tenía el atacante, la verdad es que no, no, no se convenció desde que venía el esférico a sus pies, mira, por ahí anda Sandoval, se anda volando la la publicidad. Cuidado. Sí, incluso unas de este lado ya las bajaron también por el tema de que pudieran volar y golpear a alguien, viene el centro a primer poste, el remate termina siendo ofensivo, pero sin peligro para el equipo de Leones, será saque de meta, incluso el balón, viste cómo lo frenó un poco el aire, jugándole en contra, justamente en ese cobro de ese lado, al equipo de Chihuahua. Los amigos de la barra 614 también se ven que están batallando un poquitito con la bandera. Están volados con la bandera, ¿eh? Ahora sí que literalmente están volados. No la están ahondeando tan efusivamente. Ya nada más la están deteniendo. Ya nada más la están deteniendo y el aire está haciendo su trabajo. Saludos a los 614 boys que también se fajan, la verdad, que apoyando al equipo. Sí, cómo no, hay que estar en los partidos cómodos y en los difíciles, siempre hay que estar. Hablando deportiva y climatológicamente, ¿eh? Claro está. Y el equipo de Chihuahua recibiendo falta en el medio campo y una vez más otro balón parado para Chihuahua. ¿Cuántas faltas llevamos ya en lo que va de estos primeros? Ni siquiera 45, ¿eh? Llevamos 42 minutos y una cantidad de faltas. Sobre todo un porcentaje muy alto en la zona media del terreno de juego, ¿eh? Muy disputado el balón ahí. Prueba está que también el único amonestado. Uy, cuidado con este pase filtrado. Recupera Diego Mosquera, el colombiano. Buen centro. Viene el remate. Termina abanicando una vez más. Ahora es, no, es el mismo. Es Kevin Sandoval, me parecía la distancia que era Manuel Quezada. Le queda unos así, una nadita. Y no por justificarlo, pero este remate era un poco más complicado. Venía de atrás el balón. Tenía que agarrarlo sobre la marcha, pero híjole. O se está saboreando de más el remate que se va y no termina por concretarlo, Kevin Sandoval. Cero y van dos para Sandoval. La tercera es la buena. La tercera es la buena para Sandoval en esta recta final de los primeros 45 minutos entre Chihuahua Fútbol Club y Leones. Buena acción del colombiano, ¿eh, Max? Una jugada que parecía perdida. Termina recuperando el balón. Da un pase filtrado y termina en una de peligro para el conjunto de Chihuahua. Viene Kevin. Se bota Jared. Puede venir el disparo de larga distancia. Cerca, cerca, pero hasta ahí. Qué manera de volar. El arquero también. O si él cantó, pero no termina por abrir el marcador del conjunto de Chihuahua. Y la termina despejando, ¿eh? Sí, termina el desvío. Por eso se marca el tiro de esquina. Cuidado, lo decíamos. El aire puede ser factor y no han aprovechado tanto el disparo de media y de larga distancia. Viene el conjunto de Chihuahua. Ahora el aire jugándole a favor en este cobro. Cuidado que puede venir hasta segundo poste el centro. Y así es. Ahora fue demasiado pasado con el aire. No se puede estar jugando prácticamente los balones parados del tiro de esquina. Y una vez más será saque de meta para el equipo visitante. Se puso un poquito mejor el encuentro. La verdad es que las insistencias de Chihuahua Fútbol Club en esta recta final de los primeros 45 han sido con mayor claridad. Las oportunidades que por ahí tuvo Kevin. Estos últimos balones detenidos. Y cierto que Leones Negros ha dejado de realizar cosas al frente. Exactamente. Bien el despeje del equipo de Leones. Llegando a los 44 minutos de tiempo corrido. Ya muy poco al ataque. Lo hemos visto también al conjunto de la UDG. Por ahí un balón por banda izquierda, Max, que Daniel Velázquez termina por cortar. Pero hasta ahí viene el conjunto de Chihuahua. Ahora por banda izquierda. Buen centro. Cuidado. Le estaba jugando una mala pasada. Ahí el desvío hacia el Cantú. Que con un paso hacia atrás termina regresando y sujetando el balón sin mayor problema. Y bueno, ahorita la tres minutos. Tres minutos estarán agregando en esta primer parte. Me parece adecuado. Me parece tres minutos adecuados. Para este... Todo este tiempo que se estuvo perdiendo con la falta de Edson. Con estas faltitas que menciona Sefraín. Que han sido así pequeñas pero varias. Entonces, un buen tiempo agregado en estos... En este primer tiempo del Chihuahua FC ante Leones Negros. Correcto. Y ahora termina siendo lateral para el conjunto de Chihuahua. Que ya está prácticamente en terreno de juego del conjunto de Leones. Pero no le ha dado para más. Más que algunos esbozos de peligro. Viene Jonathan Tobar. Buen desborde. El tiro centro. Cuidado que no salió el balón. Por la finta que hizo. Si él me fui fintado yo también, Max. Es porque pensé que el balón ya había salido. Le termina jugando una mala pasada. O sea, él no sé incluso si alcanza a tocar en el larguero también. Termina paseándose ahí en el travesaño. Y pues ahí quedó la pelotita peligrosa. Y mira, se negocia otro tiro de esquina. Correcto. Es la vuelta del descanso. Vamos a ver. Viene el centro. Buen centro. Termina saliendo. Cantú se queda con el balón. Y vamos a ver si hay salida a velocidad. Hay falta. Y por ahí pedían la tarjeta para el colombiano. Termina siendo solamente balón parado para el conjunto de Leones. Se queja por ahí. Cantú del tobillo. Un pequeño no me olvides del colombiano. Y tratar de evitar también la transición. Sí, los recuerditos. Los famosos recuerditos que son esenciales en el fútbol. A lo mejor no está bien que lo diga yo, pero son clásicos. Pasan. No escritos. No escritos. Sí es que pasan. O sea, guste o no. No escritos, no autorizados, no aplaudidos. Pero pasan. Pero pasan. Y a veces son hasta necesarios. Viene el equipo visitante que no hay a la puerta. Y vemos el parado de Chihuahua. Rápidamente regresó todo el equipo. Solamente el colombiano quedó del lado de la mitad del terreno de juego del conjunto de Leones. Una vez más se está peleando. Este va a ser un buen duelo. Vamos a ver si para lo que resta del partido. Tanto Daniel Hernández como Daniel Velásquez por la banda izquierda peleando contra Leones. Ha sido un buen duelo hasta el momento. Y también pendientes en el tema de las modificaciones y van a realizar cualquiera de los dos profesores en este entretiempo algún cambio. La verdad es que son pocos. Yo pensaría que no le mueven, ¿eh? Yo pensaría. Pero, híjole. Yo creo que Chihuahua FC a lo mejor vemos un cambio. ¿Tú crees que pudiera ya haber un cambio? No en el entretiempo, pero sí rápido iniciando la segunda parte. Pudiera ser, ¿eh? Pero sí me parece que regresan los veintidós. Comedianamente el profe Alex seguramente no estará muy conforme, ¿no? No estará muy conforme, exactamente. Que no ha estado mal el conjunto, ¿eh? No ha estado mal, pero sí no ha podido descifrar. O ese último toque le ha faltado también a Chihuahua porque ha tenido algunas claras. Dos de ellas a través de Kevin Sandoval y también un remate franco a la portería de cabeza del colombiano Mosquera que no logró darle dirección de gol. Viene por la banda derecha Daniel Velázquez. De las pocas veces que se ha animado a ir al frente, termina reculando y tocando hacia atrás para Edson. Este es el otro Daniel. Este es Daniel Hernández. Ahora viene Jonathan Tobar, que mire dónde está prácticamente como interior. Y el que se abrió a la banda. Y le da la pausita, ¿eh? Y le da la pausita, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le da la vuelta. Se terminó abriendo Manuel Quesada como extremo derecho. Ya vemos a Daniel Velázquez también acá. El número veinticinco completamente abierto. Viene Jonathan Tobar, mire hasta dónde va prácticamente recorriendo todo el campo. Se junta con Santi. Este es Daniel Velázquez, el lateral, subiendo un poco a la ofensiva. Puede venir el centro. Termina tocando hacia atrás con Emanuel. Y cuidado con este paso. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De Chihuahua! ¡Qué golazo de Chihuahua! ¡Nadie lo esperaba! ¡Tremendo fogonazo! Edson García. Edson García, ¿dónde la puso? Parecía un pase comprometido. Y qué manera de pegarle al balón. Uno por cero, ya lo gana Chihuahua. Y qué manera de irnos al descanso, qué manera de pegarle y qué manera de encender las emociones aquí en el Estadio Olímpico Universitario. Vaya trallazo, vaya bazucazo que sacó este futbolista, pues vino a cambiar absolutamente todo el panorama. De lo que veníamos diciendo que probablemente se iban a ir ambas escuadras igualadas, que había que moverle. Ya el profe Alex Pérez se va con una victoria momentánea, obviamente. Y pues ahí está, metiéndole pimienta, metiéndole emoción y metiéndole sobre todo espectacularidad a lo que pasa en el terreno de juego del Estadio Olímpico Universitario. Pero golazo, no se acaban los golazos en esta segunda vuelta para Chihuahua FC. El defensa central, así es, el defensa central, tremendo fogonazo que sacó ante un balón dividido. Y ya se estrena, ¿eh? Qué manera de pegarle, la verdad, qué golazo de Edson García. Y con esto nos vamos al medio tiempo, qué manera, cuando el partido parecía que seguía en su ritmo. Ya le estaba diciendo al camarón que se bajara. Un gol de otro encuentro prácticamente. Y Edson García, qué manera de poner la cifra del 1 por 0 para el conjunto de Chihuahua. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, a disfrutar de lo que fue este golazo hasta el momento. Y regresamos para la segunda parte de Chihuahua 1, Leones Negros 0. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol, soccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHard damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, Contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335 por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHard, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses. Gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. ¿Difícil? ¿Extenuante? ¿Imposible? ¿Temprano? ¿Tarde? No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente, a esta raza estoica, resistente, todo terreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol, soccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHard damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335 por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHard, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses, gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. ¿Difícil? ¿Extenuante? ¿Imposible? ¿Temprano? ¿Tarde? No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente, a esta raza estoica, resistente, todoterreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros. Jugamos duro. En PhysioHeart damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335 por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHeart, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses, gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. ¿Difícil? ¿Extenuante? ¿Imposible? ¿Temprano? ¿Tarde? No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente, a esta raza estoica, resistente, todoterreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol soccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHard damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335 por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHard, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses, gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. ¿Difícil? ¿Extenuante? ¿Imposible? ¿Temprano? ¿Tarde? No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente, a esta raza estoica, resistente, todoterreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol soccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHard damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335 por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHard, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses, gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. ¿Difícil? ¿Extenuante? ¿Imposible? ¿Temprano? ¿Tarde? No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente, a esta raza estoica, resistente, todo terreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol sóccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHeart, damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335. Por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHeart, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses. Gente recia, orgullosa de donde nació. Segura de sí misma. Confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. Difícil, extenuante, imposible, temprano, tarde. No para un chihuahuense. Chihuahuenses. Qué mejor forma de honrar a esta gente. A esta raza estoica, resistente, todoterreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil. Y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. Que el frío se quita con abrazos. Y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC, equipo profesional de fútbol, soccer de la ciudad de Chihuahua te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo que lo da todo en la cancha. Todo esto con boletos desde 60 pesos. Búscanos en redes sociales y conoce próximas fechas y promociones para ti. Porque somos duros, jugamos duro. En PhysioHard damos lo mejor de nosotros sin rendirnos jamás. Siendo la primera clínica de rehabilitación cardíaca en la ciudad de Chihuahua, contamos también con los servicios de cardiología preventiva y deportiva. Y rehabilitación metabólica y física. Estamos ubicados en la calle J. Domínguez de Mendoza, número 211, San Felipe, segunda etapa. O contáctanos al 614-262-2335. Por un Chihuahua con corazones sanos. PhysioHard, patrocinador oficial de Chihuahua FC. Chihuahuenses. Gente recia, orgullosa de donde nació, segura de sí misma, confiable y trabajadora, pero a la vez cálida y servicial. Gente hecha para soportar el calor más intenso y el frío más crudo. Gente que no se queja y resuelve situaciones con ingenio y paciencia. Gente que desde que nace está expuesta a situaciones difíciles y que aprende que en la vida se tiene que trabajar para lograr éxitos y resultados. El calor se encarga de endurecer la piel. Las distancias endurecen los pies. El frío más despiadado endurece el alma. Difícil, extenuante, imposible, temprano, tarde. No para un chihuahuense. Chihuahuenses, qué mejor forma de honrar a esta gente. A esta raza estoica, resistente, todoterreno. Queremos honrar a todos aquellos que dan por hecho que la vida no es fácil. Y que así debe de ser. Que sirven de ejemplo para otros pueblos. Que no hay nada que les haga detenerse. El frío se quita con abrazos. Y el calor con un paliacate. Porque en Chihuahua solo somos de una forma. Somos duros. Chihuahua FC. Equipo profesional de fútbol, soccer de la ciudad de Chihuahua. Te ofrece el mejor ambiente. Con música en vivo. Actividades de medio tiempo. Además de un equipo que lo da todo. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este viernes de fútbol en el Estadio Olímpico Universitario. Jornada 22 de la Liga Premier. Chihuahua FC recibiendo a los Leones Negros de la UDG. Marcador 1 por 0. Prácticamente unos segundos antes de irnos al descanso, Max. Edson García nos sorprendió con tremendo golazo. Para poner el marcador 1 por 0 como nos encontramos al momento. Así es, vaya forma de hacernos vibrar en la parte final del primer tiempo. Gran remate, gran gol por parte del defensor de Chihuahua FC. Y así nos vamos, así nos fuimos. Al descanso, un gol a 0. Hay modificaciones. Te dije, Frank. Te dije que iba a haber modificaciones. Es que yo te digo el previo al gol. Exactamente. El gol vino a modificar. El gol rápidamente lo comentamos. Sale el número 86, Giovanni Herrera. Y entra el 137. Mira, tres segundos y ya hubo cartón amarillo, ¿eh? Tratando de frenar una jugada rápida de Chihuahua. Ahí está el cartón. Sí, no, ¿te parece de una vez? De una vez. A ver, comentábamos que salió el número 86, Giovanni Herrera. Entró el 137, Joseph Silva. Y además también salió Alberto Chávez, que tenía el dorsal número 96. Y su lugar lo dejó para Emilio Rubalcaba con el 93. Ahí están, dos cambios. Sí, el gol vino a cambiar. Te iba a decir, me parece que van a seguir los 22 porque Leones sigue contento con el marcador hasta el momento. Pero después de la tremenda anotación de Edson García, pues ya vienen los ajustes de Chihuahua. De Leones, perdón. Viene el centro. Cuidado que van a buscar el remate. Pasa por un lado. Y Chihuahua ya tuvo la primera de peligro antes de llegar al minuto de juego de esta parte complementaria. Y antes también hubo la primera tarjeta amarilla para el equipo de Leones. Y ya se emparejó el tema de las tarjetas. Ya se emparejó, correcto. Edson Martínez por parte del equipo de Chihuahua. Así que vamos a ver el equipo de Leones buscando que no se le vaya el partido porque la verdad lo estaban manejando de muy buena manera. Es por eso que el entrenador Sánchez rápidamente manda unos ajustes y buscará meterse de lleno otra vez al partido, Max. Por ahí buscar el tema del empate y por qué no ir a buscar el triunfo del conjunto visitante. Seguramente así piensa el entrenador del equipo rival. Se pronostica una buena segunda mitad, una buena segunda parte aquí en el universitario, aquí en el Estadio Olímpico. Chihuahua FC ya lo gana un gol a cero. Y pues pendientes, pendientes porque a esto le falta muchísima historia. Y pues agradecerles que ustedes sigan al pendiente de esta transmisión totalmente en vivo e interactiva. Ahí más adelante estaremos leyendo los saluditos, los comentarios, sus opiniones, todo, absolutamente todo para que usted también tenga aquí voz en esta transmisión. Y reiterarles el tema climatológico, lo que está pasando ahorita aquí al norte de la ciudad, prácticamente en toda esta región del estado. Están fuertes los vientos, está a la olía 24 kilómetros por hora el promedio, pero se percibe de una manera más agresiva. Entonces tuvimos ahí unas complicaciones técnicas, digo, nada más avisando, ¿no? Sí, claro, claro, pero sí, el clima está bastante fuerte, el viento está bastante fuerte aquí. Y la barra 6-14 ya se cambió de lado. El aire los llevó, el aire los movió. Ya los arrastró. El aire ya los movió, no, ya está de lado donde ataca ahora en esta segunda mitad el conjunto de Chihuahua. Cobra rápidamente Kevin Sandoval, le terminan tapando el saque, pero para su fortuna queda el balón para Chihuahua. Buscan por la banda derecha un pase forzado cuando ya se había detenido Jonathan Tobar. Bien, el centro y bien, termina negociando un saque de esquina. El segundo rápidamente de esta segunda mitad, ¿eh? Otro balón detenido y otra oportunidad importante para Chihuahua FC. En el descanso nos fuimos con ambas bancas calentando y en este recién nacido segundo tiempo, pues también se mantienen los hombres de la banca ahí trabajando detrás de las porterías. Vamos a ver si se cumple también lo que mencionabas, ¿no? De un cambio temprano de Chihuahua, aunque ya el tema del gol. Lo dijimos y cambia todo. Cuando aquí hay un jugador caído por parte de Leones y pues está tirando, ¿eh? O sea, se está él prácticamente recostando, ¿no? Fue tema de un golpe. Y ahí van las atenciones médicas. Rápidamente, sí. La asistencia médica rápidamente de la escuadra tapatía. Puede ser tema del tirón, ¿eh? Sobre todo por el frío, Max. Por ahí el no calentar bien o cualquier falso movimiento con este frío, no calientas. Pudiera haber problema físico. Me parece que es la pierna derecha, ¿eh? Del equipo del jugador, perdón, de Leones Negros. En la primera vuelta de la temporada tuvimos la oportunidad de, en algunos partidos, estar en el terreno de juego a ras de campo. Y nos tocó escuchar varios comentarios de las bancas rivales, de los futbolistas, de los cuerpos técnicos, de los médicos, de las escuadras visitantes. Entonces, sobre todo ya en la parte de noviembre, diciembre, que hubo en los últimos partidos, resaltando el tema del frío. Sabemos que hay escuadras donde su ciudad, cierto, comparten las mismas condiciones del clima, muy similares a Chihuahua, pero otras no, como Guadalajara. Entonces, es muy común que el equipo rival venga y cuando vendrá una modificación, me parece. Sí, ya pidió el cambio. El jugador que estaba tirado termina pidiendo el cambio. Ahorita la confirmamos, ahorita la comentamos. Viene el cobro, cuidado, el remate picado, todavía queda ahí en los linderos del área chica. Así que cuidado con ese centro, por ahí, en dos tiempos buscaba Chihuahua. Pero sí, una pena por el jugador de Leones, ya estaremos confirmando el dorsal y el nombre de quien está abandonando el terreno de juego. Y aquí, en esta pausa, me parece que Leones aprovechará para hacer su tercera modificación en la segunda ventana de oportunidad. No, se me hace, sí, parece que viene el cobro. Viene el cobro, cuidado con el centro, buscan el remate, el balón pasado todavía queda por ahí. El rebote le quedaba al colombiano que no logra concretar. Y cuidado que viene la transición, ya recupera Chihuahua, pero se está marcando una infracción que por ahí lo reclama. Incluso la afición parecía que sacaban el balón, pero se termina infraccionando el jalón. Y ahora sí, me parece que vendrá el cambio por parte del conjunto visitante. Insisto, el tercer cambio en la segunda, segunda ventana, segunda oportunidad. Ahí está, ahí está la modificación por parte de Leones Negros, ingresando ahí, relevando al compañero rápidamente. Es Brandon López, Brandon López, el que termina abandonando el terreno de juego por esa molestia muscular que pudiera ser tema de tirón comúnmente por este clima. Y bueno, recién arrancando, sí pudiera ser esa situación. Pero bueno, termina sacando por la banda de lateral y vendrá balón para el conjunto visitante. Agradable, Efraín. La verdad es que el segundo tiempo inició de gran forma, con buen ritmo. Chihuahua FC buscando rápidamente la segunda anotación. Leones Negros ahí tratando de contrarrestar un poquito. Todavía no presenta una de peligro importante la escuadra tapatía. Pero pues ahí va, agarrando ritmo esta segunda mitad, que seguramente vendrán más emociones. Y yo la afirmo, va a haber más goles, Efraín. Estoy preparando la garganta. Desde ahorita, desde ahorita, se antoja. Cuidado, buen balón, pero la recepción no termina. Ahora ya lo tiene en contra Leones. Sí se complican estas, sobre todo justamente en ese sector del terreno de juego. Es lo más complicado, porque ahí te agarra en contra en todos los sentidos. Viene Santi Ramos saliendo desde el fondo. Lo tocan en corto, vamos a ver si viene el despeje, el brinco de líneas, pero no. Terminan saliendo con balón controlado. El conjunto de Chihuahua y logran negociar por ahí el tema del saque de banda. El conjunto de Chihuahua por la banda derecha trataba por ahí de buscar el carril interno. Y aquí se va a marcar infracción, claro, jalón. Termina marcando incluso el abanderado. Y aquí está la amarilla. Y es la segunda tarjeta. Tarjeta roja ya para el conjunto de Leones. Y las dos tarjetas de la misma manera. Para Andrés Becerra es el capitán, es el 98. De la misma manera. Una salida a velocidad, un recorte. Y para evitar que pase el jugador con el balón, termina jalando. Y qué manera de irse expulsado tan rápido. Me refiero a tan rápido las tarjetas amarillas, una tras de otra. Y bueno, se va prácticamente sin reclamar porque se le iba al jugador. Y como dicen por ahí, pasa el balón o pasa el jugador, pero nunca los dos. Pésima noticia para Leones Negros. Hiciste cambios pensando en lo que podría ser un armado táctico, un dibujo táctico. Ya rápidamente, después de estas dos modificaciones, te quitan un hombre. Y pues ahí está la remar contra el corriente para Leones Negros. Con un hombre menos y sobre todo con unas modificaciones que ahorita otra vez tienes que modificar ya sobre la marcha. Correcto. Y en el equipo de Chihuahua FC. Vamos a ver si buscan el disparo directo. Y el tema del aire, ya lo hemos venido mencionando a lo largo de este encuentro. Parece que van a ir de manera directa. Aquí viene el impacto que termina pegando en la barrera del equipo de Leones. Buen recentro, no hay fuera de lugar hasta el momento. El impacto todavía, un tercer remate y la defensa de Leones aventándose todos, pero terminan sacando el peligro de su propio arco. De la primera que tuvo el colombiano, que le quedó ahí a modo, no pudo controlar bien, no le quedó de forma cómoda. Después vino el contrarremate. Pero pues ahí está toda la saga de Leones despejando el esférico, la que podría significar una segunda anotación de Chihuahua. Una de peligro para Chihuahua FC. Correcto. La jugada se quedó ahí en la barrera cuando parecía una oportunidad clara, un tiro libre a una distancia considerable para provocar el peligro en el arco de Cantú. Pero bueno, termina siendo corto el disparo y termina Leones sacando el peligro. Cuidado que ese balón ya botó y puede venir peligro ahora para el punto de Chihuahua. No se antoja complicado, imposible incluso. Y así es el tema para la ofensiva de Leones, que una vez más busca darle rotación al balón y ver por dónde pudiera encontrar la puerta para hacerle el daño al produjo de Chihuahua. Cada vez se antoja más complicado por el hombre de menos que tiene, pero mira, siempre buscando y ojo acá en esta. Dike ahí bastante, bastante seguro. Me parece que es de las bocas que ha tenido el arquero chihuahuense durante todo el partido. No se le ha exigido de gran forma a Dike y en cuanto a disparos al área. Sí, hasta el momento. A sus guantes, a sus manos. No ha tenido mucha participación y pues con esta que tiene se le ve sobrio, seguro, elegante. Hay características que pues tiene muy bien presentes el arquero de Chihuahua o el club. Y ahí Dike es uno de los mejores o el mejor de la liga. Sí, pero bueno, tú como portero, también uno de los climas que menos prefieres para jugar, ¿no? Ojalá no pase, pero son de esos climas que te pueden jugar un raro en cualquier balón, en un bote, en un tiro a larga distancia. Y pues bueno, lo posible a veces para los porteros. Buen balón a la espalda, el tiro del colombiano que buscaba. La pensó muy bien, ¿eh? La pensó muy bien porque venía regresando Cantú, pero me parece que al estético le faltó fuerza y sobre todo altura para poder hacer un peligro al conjunto de Leones. Sí, ya la agarró de bajadita y le dio la máxima dirección posible a las manos del arquero de Leones y pues ya tuvo al menos un remate franco y claro el colombiano de Chihuahua Fútbol Club. Otra de estas y con un poquito de más de espacio, con un poquito más de precisión, sobre todo algunos centímetros más de forma cómoda respecto al rival y podría concretarlo de mejor manera. Sí, pero vemos intentando al colombiano, ¿no? Que ojalá y no caiga en el tema de la desesperación o de la frustración de que no se le da el gol, pero sí que participe. Viene el desborde de Chihuahua, terminan ganando otra vez tiro de esquina por la banda de la derecha de su ataque. Sí, lo mencionábamos, ¿no? Nada más con que no caiga en una frustración el colombiano, porque ha participado en diferentes formas en las anotaciones, Max. No siempre se puede anotar, claro, de eso vive un centro delantero. A veces de poste, a veces de... Sí, claro, una pared, un buen centro, una pantalla, ganando marcas, muy bien opciones. Viene el equipo de Chihuahua, puede tocar en corto, pero ya salen dos por parte de Leones Negros, se quedan dos al rebote también, uno sin marca, ojo. Cuidado, viene el centro, el remate pasa de largo y vamos a ver si consiguen una segunda jugada. No, ya, si el estético se marcha, pero termina siendo posesión aún para el conjunto de Chihuahua, que aquí se toma su tiempo. Viene el cambio de cobrador y, bueno, también Chihuahua jugando por ahí un poco, recomiendo segundos de esto. Pero ya se notan más los espacios para Chihuahua Fútbol Club. Se le nota un poquito más cómodo, se le nota más encima, se le nota más incisivo, se le nota más arriba, con mejor dominio, obviamente el tema del gol te permite jugar a esto y si combinas la anotación a favor, la tarjeta roja para el 98 de Leones, pues si ahí ya te permite manejar el partido de mejor forma y se pronostica sí o sí otra anotación para Chihuahua Fútbol. Vamos a ver si logra no finiquitar como tal el partido, pero sí darle un golpe mucho más fuerte con el 2 por 0 y ya con el cronómetro en contra pudiendo amarrar el partido poco a poco o vamos a ver si se mete de lleno al partido del conjunto visitante que ahora le hacen el 2 por 1 de manera contundente y logrando el balón a su favor el equipo de Chihuahua que ahora vamos a ver cómo sacan el esférico y ya lo terminan sacando de forma limpia hasta el momento el equipo de Chihuahua que seguramente tendrá que brincar por aquí la línea para salir sin más preocupaciones para su arquero Jair Dikey. Saludos para Gloria Martínez, saludos para Dikey Gai, saludos para García Alfonse, saludos para Alfredo Romero, para Karen Rosales y para Antonio Caballero y Germán GR. Todos ellos se reportan con mensajes de apoyo para el equipo y sobre todo ahí dejando su comentario en la transición. Balón dividido que busca el conjunto de Chihuahua, cuidado porque si lo ganan por la banda izquierda puede ser peligroso para Emanuel Quesada, termina recortando Kevin Sandoval ahora abriendo por banda derecha, balón corto que termina dividiendo el conjunto de Leones y vendrá saque lateral para el equipo de Chihuahua. La banca de ambos equipos Max continúa en acción y no, no se ve de momento que vaya a haber alguna u otra modificación por ninguna de las bandas aunque como ya lo adelantaba Max, por ahí del minuto 65 nos pudiera llegar el cambio de Chihuahua FC. Y que si la tónica del partido se mantiene podríamos ver un cambio de hombre por hombre. Seguramente para no moverle mucho al esquema. Buen balón filtrado Diego Mosquera, excelente recorte, el disparo que termina siendo machucado por ahí reclamaba un recargón por la espalda, pero qué jugada del colombiano, qué recorte prácticamente sobre su propio eje y aquí queda dolorido Osiel Cantú. Ojo con el tema de los tirones, ojo con el tema de los calambres y ahora es el arquero que queda tendido sobre el terreno de juez. Sí, la cadencia del cafetalero del colombiano se hizo presente en ese ligero movimiento respecto al área rival, pero sí coincido que le dan, no sé, algún contacto, no sé si quiero llamarlo recargón, empujón, sí lo desestabiliza y no le permite pegarle de manera efectiva. Correcto, no sé si para alguna infracción me parece que no, pero Osí cumple con esa función que mencionas de desestabilizar, de incomodar al delantero y lo terminan logrando, porque el balón sale chorreado prácticamente a las manos de Cantú, que termina recostando, pero en esa misma acción termina lastimado. Pero Luis Mosquera lleva dos, la lleva dos, la que agarró aquí de volea sin tanta fuerza, esta última ahí que le pega un poquito atropellado al balón y seguramente tendrá la tercera que esperamos para la causa chihuahuense sea la buena. Toda la afición de Chihuahua Fútbol Club pide la anotación del colombiano. Aquí, aquí precisamente, de locales. Correcto, hay infracción en el terreno de juego, se pedía una tarjeta, solamente queda en la infracción, pedían una plancha incluso a algunos jugadores de Leones Negros que habían levantado un poco los tanchones del equipo de Chihuahua, todo queda en una infracción. Cuando ya corre el minuto 62 de tiempo corrido, ya está avanzando el encuentro y vamos a ver si Chihuahua logra darle un golpe de autoridad en la mesa con el 2 por 0 para buscar otro triunfo más en este año o el equipo de Leones hace la hombrada y logra empatar encuentro ante el líder del grupo y líder general, el equipo de Chihuahua. Sí, la verdad es que le está sacando ahí algunos puntitos al conjunto de Racing Puerto Palmeiras, ahorita lo confirmamos, el conjunto hasta ese momento, sin contar obviamente la toda día, la victoria de Chihuahua Fútbol Club se mantiene con 54 puntos, Racing Puerto Palmeiras con 52 unidades, la diferencia entre los cinco goles que se va a ganar hace 15 días en el país, sigue siendo la diferencia. Correcto. Tiene una diferencia de más 27 de Chihuahua Fútbol Club y Racing Puerto Palmeiras de 20. Correcto, ahí está la diferencia y la importancia del poder anotar goles cuando se te abre la oportunidad. Aquí están marcando mano en la recepción y será balón para el conjunto que viste en blanco el conjunto de los Leones. Mucha afición en la transmisión, tanto de Chihuahua que no se animó a salir por este frío y este aire, como seguramente de Guadalajara, del conjunto de la UDG y también afición de diferentes equipos que le sigue el paso a los conjuntos de la Liga Premier, saludos a toda la afición de donde nos escuche y vea de aquí de México y ya vimos también algunos fuera de la República Mexicana, así que saludos a toda la afición que ya nos sigue a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch también, las plataformas de Chihuahua FC. Balón dividido que busca controlar el conjunto de Guadalajara, el balón dividido y es balón ahora lateral para el conjunto de Chihuahua. Y bueno, seguimos viendo a la banca de Chihuahua FC, también la de Leones Negros calentando, trabajando ahí con los diferentes profes del tema físico, los auxiliares, ahí que trabajan toda la parte de motriz, calentándolos y poniéndolos a tono. Y reitero los saludos en la invitación de llegar al cofe, con el auxiliar de Alejandro Chávez para su aijado Miguel Morales, de nueve años, que juega de central ahí en la cadena de la salida. Saludos, buen centro, le queda a Diego Mosquera, todavía se abrió un poco el panorama, el disparo y rechaza una vez más. ¿Cuántas veces ha salvado la defensa de Leones? Entonces, los disparos de Chihuahua FC en una cantidad innumerable, la que ha salvado la defensa a Ociel Cantú, que también ha respondido, Ociel, cuando se le ha exigido a reserva del tremendo golazo de Edson García, que ni Ociel, ni Max, ni nadie podía llegar a ese balón. Tremendo, tremendo disparo. Bastante, lo deben de poner la gente en la liga como los candidatos a gol de la jornada. Sin duda alguna, viene Chihuahua, buen balón filtrado, pero ahí fuera de lugar, y aún así Cantú, que atacada, acaba de regalarnos, pero ya se había marcado el fuera de lugar, el conjunto de Chihuahua, una vez más tocando la puerta, al minuto 65 de tiempo corrido, buscando finiquitar posiblemente el partido, pero no logra encontrar esa segunda, esa segunda notación. Y da la impresión de que, conforme el ritmo que ha adoptado Chihuahua FC en esta segunda parte, se ha ido rápido esta competencia. Sí, sí, sí. Ya 20 minutos de este complemento, y pues se ha habido. Y mucho ha ayudado, que no ha habido tantas faltas como en el primer tiempo. Como en el primer tiempo, exactamente. Muchos balón parado en medio tiempo, en medio campo, perdón, ya lo mencionaban, muchas faltitas ahí. Ahora ha estado un poco más fluido, le ha dado la facilidad al conjunto de Chihuahua de darle rotación al partido y al cronómetro, sobre todo. Llama la atención que después de la expulsión no ha habido una modificación de Leones, se la jugó el entrenador Sánchez en reacomodar con lo que tenía el terreno de juego. ¿Por qué? Porque era su última ventana. Cuidado, viene Chihuahua por la banda derecha, puede venir la diagonal. Se tarda un tiempo, me parece. Aún así logra sacarla. Todavía el balón queda dividido, no encuentra por dónde. Hay un pequeño espacio. El disparo pasa muy cerca del arco de Osiel Cantú, pero solamente se queda en eso, Max. En peligro cuando parecía que la jugada incluso ya había terminado, algún rebote por ahí, pero viene el equipo de Chihuahua buscando el segundo poste en ese disparo. Sí, un balón sin mucha fuerza, pero con un grado de colocación y de veneno importante. Iba bajando ahí la pelota de forma peligrosa. Así la pensó al momento de disparar, pero pues bueno, ahí para la causa chihuahuense no se concreta esta segunda intención después de esta interesante jugada que realizó el conjunto local. Correcto, viene el equipo de Chihuahua, le queda el rebote. Estaban dos contra dos prácticamente al momento de recibir el balón. Y lo mencionábamos, Max, que no vino el cambio después de la expulsión porque nada más le queda una ventana. Sí, exacto. Una ventana al equipo de Leones. Cuidado con este centro, balón dividido. Buscando a Diego Mosquera, el delantero, que me parece que ya no tardaremos en ver alguna modificación. Ya llegamos al minuto 67. No le ha movido nada aún el profe Alejandro Pérez. No quiere decir que esté mal el equipo, pero incluso por el tema de refrescar la alineación, de preocupar a los defensas. Ya lo habíamos mencionado, Max. De momento no se planea absolutamente nada. Está José Jorge. Está coronel. Correcto. Podría ser un cambio natural del colombiano. Podríamos hablar de un Brian Padilla que realmente ha caray aquí. Cuidado el centro, balón pasado, adelante, Max. Podríamos hablar de Brian Padilla que tiene mucha participación en los complementos. Podríamos hablar del mismo César Ruiz que podría estreñar. Sí, pero la persona está en la segunda parte. Zamora que también es un tipo que ha hecho, que ha tenido participación a la ofensiva. Entonces, hay material, hay parque, hay hombres que pueden estar ahí al pendiente para los cambios. Incluso el tema de Diego Gama, que una semana más estaría afuera, Max, probablemente lo pudiéramos ver ya saltar al banquillo o algunos minutos de acción incluso la siguiente semana, si no es que empare. Ok, bueno, vamos a ver qué tanto avanza la valoración médica. Tampoco es bueno apresurar muchas veces las recuperaciones, pero paulatinamente, ¿no? Tanto lleva fuera el zurdo, ya que en tres, cuatro meses, no más, ¿verdad? Sí, cuatro meses fuera. Sí, lo del zurdo. Prácticamente toda la temporada. Sí, fue un tema, y eso me parece que va a regresar rápido, ¿eh? Para lo que fue la lesión. Sí, me parece que va a regresar rápido. Ojalá no se aceleren las cosas y poco a poco vaya retomando esa confianza, esa movilidad, esos minutos que requiere el cuerpo para regresar a su máximo nivel. Y pudiera ser coincidentemente el regreso juntos, ¿no? Del zurdo y de Diego Gama. La de Gama, obviamente, mucho más leve y corta la lesión, pero bueno, también notoria la baja del centro delantero mexiquense, que se encariñó muy rápido la afición con él, ¿eh? Él con la afición y la afición con Diego Gama, a base de goles y buenas actuaciones, el delantero del equipo chihuahuense, que ahora no encuentra la llave. Vemos dos, cuatro, seis, siete jugadores de Leones Negros tirados en la defensiva prácticamente al borde del área. Buen balón filtrado, viene el disparo, el centro, quedó el balón ahí. Me parece que se resbala Santi. Por ahí reclamaban una falta, pero ni el mismo Santi la reclamó. Me parece que sí fue tema de un resbalón. Viene el balón hacia atrás, el disparo de Daniel Hernández, que termina siendo a las manos de Cantú. Y una vez más, Chihuahua termina la jugada, pero una vez más termina sin anotación, aunque el marcador le favorece todavía a los dirigidos por el profe Alejandro Pérez. Me gustó, me gustó esta última rotación de Chihuahua Fútbol Club. Ahí tuvieron la oportunidad de Santi, que lamentablemente, pues desciende el remate de Daniel. Ahí vemos la famosa rotación, la famosa imaginación, la famosa creatividad. Cuando quiere el Chihuahua Fútbol Club, hace cosas importantes para hacerle daño al rival. No se concreta en esta ocasión, pero José ya está demostrando que hay variantes en la oficina. Correcto. Me parece que han descuidado un poco ahí el tema del disparo a media y larga distancia de Chihuahua. Todavía pudiera por ahí tener un poco más de claridad a los disparos. Pero bueno, viene el conjunto de Guadalajara buscando la transición. Vamos a ver si hay falta, no se termina marcando absolutamente nada. Sale el equipo de Chihuahua con balón controlado. Y me parece que Chihuahua ya tampoco está buscando mucho la velocidad, Max. Ya también jugando un poco con el tema del cronómetro, el tema de las piernas del equipo visitante. Sí, sobre todo y cuidando, cuidando los hombres porque es temporada larga, recuerden. Entonces ya con esta temperatura, con el peligroso pero significativo, un gol a cero todavía arriba, pues se permite ahí jugar un poquito a sus ritmos, a sus formas. Saludos para Antonio Caballero, dice desde Monterrey apoyando a Leones. Saludos a Alejandro Rascón, que dice hace mucho frío, mucho de frío. Iba a decir otra palabra, pero después me cortan aquí la transición. Saludos para Carlos Medina, dice venga, puro Chihuahua. También no voy a leer lo que dice porque después nos cortan. Y saludos, no, pero me gusta, me gusta que la afición se crema. Me gusta que la afición se meta y ahí con emoción suelte frases de apoyo, de aliento. Saludos también para Damián Olivas, que dice que no se confía en Chihuahua y bien apuntado por parte de Damián Olivas Reina. Sí, solamente es un gol, queda todavía bastantes minutos, minutos 72 prácticamente ya. Otros 25 mínimo. Y ya vienen modificaciones, vendrán dos, aprovechando la última ventana, lo comentábamos. Por eso se estaba aguantando el equipo visitante para ver si lanzaba solamente una o las dos modificaciones restantes. Vendrán las dos y también Chihuahua ya preparará, ya está preparando un cambio que más adelante vamos a comentar. Aquí, balón parado, sin ningún problema, saque de meta para Jair Dickey. A ver, ahorita nos va, nuestro scout a nivel de terreno de juego nos va. Sí, porque cabe mencionar que los números de UDG pues si no, no ayudan, no ayudan bastante. Ok, está Daniel Torres, el 169 e ingresa el número 132 que estamos hablando de Cristian a la torre. Ahí está la modificación de Leones Negros. Es que nuestro productor tiene una vista impresionante y ahí nos ayuda con las modificaciones. Un saludo para Fierce Camp, un medio digital de la ciudad de Chihuahua con importante presencia en los eventos deportivos. Síganla a través de redes sociales. Y más adelante estaremos viendo, por supuesto, otra modificación de Chihuahua FC. Seguramente Alex Pérez la está aguantando. Vamos a ver qué tal le mueve al dibujo táctico Leones Negros. Y con base a las modificaciones de Leones Negros, pues vendrán cambios de Chihuahua. Que ahorita ya más adelante lo comentamos. Ahorita que nos pasen el latín. Ya se hacen las modificaciones en el terreno de juego. Vamos a ver si se hará de una vez la de Chihuahua. No, ya se remota el partido. Aguantarán un momento más para hacer la del conjunto local. Este es Santi Ramos por la banda de la izquierda. Toca en corto, parece un empeyado. No termina marcando nada, pero termina negociando. Emanuel Quesada todavía la posición para el conjunto de Chihuahua FC. Este es Santi, busca al colombiano Mosquera, toca hacia atrás con Edson Martínez. Le da la vuelta al balón y ahora buscará Chihuahua por el lado derecho. Vamos a ver si Kevin Sandoval, si Jonathan Tobar por las bandas logran hacer algo de peligro en esta segunda mitad. Busca por el carril interior, buen balón filtrado. ¡El remate! ¡Go! De Chihuahua, lo mencionábamos. Tocaba la puerta el conjunto local y en un balón filtrado ante la chique del portero Cantú. Qué manera de definir prácticamente tocando el balón solamente por encima del arquero visitante. Y se coloca ya el 2 por 0 para Chihuahua cuando llegamos prácticamente al minuto 75. Y pudiera ser que se esté finiquitando el marcador hasta el momento, Max. 2 por 0 lo gana Chihuahua. Lo veníamos platicando, la insistencia de Chihuahua FC, la forma de presionar, la forma de ir al frente a pesar ganando. Y ahí está la anotación importante, importante de Chihuahua FC haciendo el 2 goles a 0. Un marcador, sí todavía que no le da para confiarse, pero más cómodo para Chihuahua FC. Exacto, gran anotación de Jared Torres que está firmando el 2 por 0. Y con esto, no sé si decir finiquitado, Max, pero me parece que el tema del marcador le da muchísimo más margen de manejo al conjunto de Chihuahua. Qué pase y qué definición por parte de Jared Torres. Pues ahí está, seguimos comentando la anotación de Torres. La verdad es que nos sorprendió de gran forma porque viene haciendo las cosas bien. Jared Torres es un equipo que cerró con fuerza la primera vuelta del campeonato de la campaña. Lo hizo con fuerza en el torneo de Cancún, le dio la confianza, tuvo bastantes minutos. Y aquí está respondiendo en estas primeras fechas de la segunda vuelta de la Liga Premiana. Y aprovechó esa pausa Chihuahua para hacer la modificación que tenía pendiente. Abandona el terreno de juego Emanuel Quesada con el número 21, ingresa con el número 26 Brandon Chávez. Así que ya quema su primera modificación Alejandro Pérez. Ya me parece jugando también un poco con el tema del marcador. Buen balón al espacio. Este es Jared Torres, toca hacia atrás con Santi Ramos, se hace la pasada por ahí. Jonathan Tobar y viene el desborde, viene el centro. Cuidado con el remate del colombiano. Pero antes la defensa de León, es que hay que decirlo que ha tenido buena actuación también, sacando muchas papas del juego, muchas papas del juego. Sí, ha tenido un partido importante, la verdad es que se ha visto de gran forma, pero pues ahí está la contundencia. Correcto. Que brilla más en algunas jugadas, como en la de las anotaciones. Se había tardado el gol ya, se había negado, se había negado un poco el gol. Con esas jugadas de Kevin Sandoval, el remate de Mosqueda. Por ahí algunas jugadas. Cuidado que encuentra otra vez el espacio. Chihuahua viene el disparo y de dónde la saca Cantú. Manotazo salvador cuando Chihuahua ya cantaba el 3 por 0. Jugada espectacular del guardameta Max, que está salvando al conjunto de Leones de ahora sí haber sido el finiquito del partido con el 3 por 0. Sí, un resultado más abultado exactamente, Efraín Brito. Y pues ahí está siendo uno de los pilares, a pesar de la derrota momentánea, siendo uno de los hombres importantes. Y aquí vendrá otro tiro de esquina para Chihuahua Fútbol Club. Ahora es por la banda de la izquierda. El conjunto de Chihuahua que buscará ya darle cerrón a este encuentro. Buen centro todavía, el balón queda por ahí, termina sacando Leones. Cuidado que termina regresando el balón a su propia meta. Queda el rebote, el disparo. Y Cantú en dos tiempos y con una ligera suerte a su favor, termina haciéndose de El Esférico. Aprovechamos este momento de partido para mandarle un saludo a toda la gente que gritó el gol, que se emocionó en la transmisión. Para Juan Ortiz, para Julio Abramovics, saludos para Esperanza Piña, saludos para Alexis Martínez, para Andrés Cepeda y para Rosita Ramírez, aquí cerramos Chihuahua, Esperanza Piña y dice eso, Chihuahua, tu porra desde Puerto Vallarta. ¿Qué hicieron falsa ya o ahí? Estas pretemporadas están buenas. La porra desde Puerto Vallarta, bueno, pues ahí está la presencia de Chihuahua. Ah, cierto, contra Tritones, ¿no? Bien, bien, bien. Todo Chihuahua se puede estar donde quiera y apoyarnos desde donde sea. Buen centro de Jaret se acomodaba el colombiano, pero una vez más Leones Negros y viene el quinto tiro de esquina de apenas este segundo tiempo. Una cantidad increíble de balones parados que ha tenido el conjunto dirigido por Alejandro Pérez, que ahora no han aprovechado la altura de tanto Daniel Velásquez como Daniel Hernández, ¿no? Que en juegos anteriores han sido protagonistas en ese sentido, en ese rubro. Vamos a ver ahora porque ya se suman al ataque, solamente se queda Edson en mano a mano en la zona defensiva. El centro, cuidado, que queda cerrado, pero ya se está marcando una infracción, un empujón por ahí, un empellón sobre Ociel Cantón. De mantenerse este resultado, la escuadra capitalina estaría llegando a su quinta victoria, Lilo, en lo que va de la segunda vuelta, y sería la sexta victoria, Lilo, en lo que va de la temporada, porque el último empante que tuvo, fue ante la Autónoma de Zacatecas en el mes de noviembre. Luego se despidió en la primera vuelta derrotando un gol a cero a Gavilanes. Vino el parón, vino el receso de Sembrino, luego le pegó 2 a 0 en corre, 2 a 0 a Tecos, 5 a 0 a Colima. Hace una semana se impuso un gol a cero ante Tritones, y ahorita hasta el momento se está derrotando dos goles a cero a Leones Negros. Entonces, paso perfecto, paso perfecto para Leones, para Chihuahua FC, en esta segunda vuelta, y estamos hablando que de mantenerse, repito, de mantenerse este resultado, estaría llegando a siete partidos sin conocer la derrota, contando, obviamente, la primera vuelta, la última caída que tuvo Chihuahua FC, fue el 10 de noviembre ante Reynosa. Desde el 10 de noviembre ante Reynosa no conoce la derrota, entonces, pues ahí están los números, los números y cómo llegan balado Chihuahua FC en este momento. Correcto, excelentes números, excelentes números. Viene, cuidado, no hay fuera de lugar, parecía estar adelantado, pero no hay fuera de lugar. Este es Santi Ramos por la banda de la izquierda. Le van a dar la vuelta el conjunto de Chihuahua. Llega hasta el arquero Yair Dikey. Y una vez más, Chihuahua saliendo desde línea de fondo prácticamente. Van por la banda de la derecha. Viene Chihuahua aquí los balones filtrados. Este que buscaba justamente, han sido claves en esta segunda mitad, ganando la espalda entre lateral y central. Muy buena lectura en esta jugada ahora el conjunto de Leones, porque ya habían tenido varias así, y en una de esas cayó la segunda anotación incluso por parte de Jaret, que ya abandonó el terreno de juego. En un momento más apuntamos los dos cambios que hubo de Chihuahua, porque en la jugada anterior aprovechó Chihuahua, abandonó Jaret Torres ya, con una gran anotación. Buena participación, Max, en este partido del número 14. En este partido y en lo que va a la segunda vuelta, y el cierre y Cancún, Jaret Torres se ha afianzado en el gusto de Alex Pérez. Cuidado, balón, pasa todavía el remate. Y me parece que esta tajada ya es para que sea factor Cantú a favor del equipo de Leones, aunque me parece que fue más falla del conjunto chihuahuense, porque prácticamente se le estrella al mono, como dicen, pero bien Cantú por ese achique y estar ahí el arquero del equipo de Leones. Penal en movimiento, fácil, era un tiro directo, pero pues ahí está, hay que estar, hay que estar ahí para el arquero Leones negro, pero si sí, coincido contigo, Efraín, hay que apuntársela más al elemento de Chihuahua. Y retomando el cambio, también salió Kevin Sandoval con el número 13 e ingresó José Coronel con el número 29, que vamos a ver si adopta la posesión que deja Jaret ante la salida del número 14. Buena jugada por parte de Chihuahua, el balón termina abandonando la línea de fondo, ya lo marcó el abanderado, pero bien la jugada de Chihuahua, una vez más balones entre líneas, Max, y a las espaldas de los defensas es lo que está funcionando. Sí, y además, siga o no siga la jugada, a pesar de las decisiones arbitrales, Cantú de Leones negros continúa ahí haciéndose presente bajo los tres postes de la meta Tapatía, ha tenido un gran partido, a pesar del 2 a 0 en contra, ha tenido un gran partido. Solemos hablar mucho de los porteros aquí en los partidos de locales de Chihuahua. Es una constante, ¿por qué? Porque el equipo es un equipo que se hace fuerte en casa, que es un equipo agresivo, que te echa toda la carrocería encima. Entonces, los arqueros rivales, a pesar de las derrotas, suelen tener noches interesantes aquí. ¿Por qué? Porque les están todo el partido ahí apedreando el rancho. Correcto, ¿cómo olvidar aquel partido contra Coras? Sí, 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 sí. Pero no, buenas acciones de los arqueros. Y el tema de Cantú el día de hoy no ha dejado mucho a deber tampoco. La verdad que ha tenido buena noche. Las dos anotaciones, pues, yo no le veo ya mucho que haya podido hacer o que haya sido factor para que hubieran sido las anotaciones de Chihuahua. El primero sí, no hay duda de que no tuvo absolutamente nada que hacer. El segundo me parece que achica también de manera correcta, pero la inteligencia y la sangre fría, la definición correcta de Jerez, me parece que tampoco le podemos exigir de más a Cantú. Y de ahí en fuera ha tenido dos o tres bastante interesantes, con un buen reflejo a mano cambiada, levantando el brazo, no quedándose fijo. Así que bien por el arquero de Leones. Viene el equipo de Chihuahua, con este cambio de juego, que terminan rescatando sobre la línea. Y de Jair Dica y Max, pues, ¿qué podemos decir? Muy poco exigido. Es un arquero que responde, tuvo una, un arquero que responde cuando se le llama y que vuelve a colgar, seguramente, como va el trámite del partido, un cero más en la puerta del equipo de Chihuahua. Mira, este año, este año no le han tocado recibir gol. Precisamente ahorita que hablamos de los partidos de Chihuahua, a lo largo de esta campaña, pues, los últimos goles que recibió fue el 10 de noviembre. La última vez que le tocó ahí recibir, fueron dos tantos, fue la caída, la última, precisamente la última. Estamos hablando de tres meses, Max. Pues sí. Tres meses y recibir gol, Hay que checar, dato, el Liga Premier, noviembre, 10 de noviembre. No, de noviembre. 10 de noviembre, la última vez que recibió. La última derrota para Chihuahua, ese fue el 10 de noviembre, a la Reynosa. Veado con este disparo, hablando de Jair Dica, lo andaban agarrando desprevenido, pero bien, regresa el equipo y el portero de Chihuahua. Habrá que checar el tema de las cifras y los récords, de porterías imbatidas en Liga Premier, pero buena actuación de Jair Dica. Que en la primera vuelta tuvo arriba de nueve partidos. También, nueve partidos, colgando cero, entonces. Recibir gol. Ahora, este, el 17 de noviembre tuvo el 0-0, que fue el último empate de Chihuahua Fútbol Club. Después vino, repito, el 1-0 y toda esta temporada, toda esta segunda vuelta, perdón, no le ha tocado recibir gol a Chihuahua. Bien. Ahora, esto habla del excelente trabajo de Jair Dica, pero también de todo el sistema de defensión. Claro, claro, claro. Y lo decíamos ahorita, ¿no? La buena actuación de los Danieles, tanto Hernández como Velázquez, de Zahí Mortiz, de la incorporación ahora de Edson García, que hoy se despacha con tremendo golazo. Que Santi Ramos, que aunque tiene un poco, un corte más ofensivo, también sabe regresar y recuperar balones. La media de contención con Edson y en su momento con César, cuando aquí hay otro jugador que ha ido por parte de Leones y se prenden los focos, Max, porque ahora sí que ya no tenemos cambios, hay un jugador menos por parte de Leones, y ahí van las tendencias. Quedan con nueve en dado momento. Ojo en este último contacto que hubo ahí para el equipo Tapatío, ya ingresaron las atenciones médicas, lo van a revisar, lo van a valorar, y obviamente por temas de deportividad, pues no hay que desearle el malo, obviamente no, que salga bien abajo. Vamos a ver si se logra que se recupere. Reincorporar porque, insisto, ya se acabaron los cambios, las ventanas para el equipo de Leones, y ya tiene un jugador expulsado, hay que recordarlo. Exactamente, y van a venir modificaciones, ahí Alex Perez aprovecha este virtual 2 a 0, este virtual triunfo, van a venir modificaciones, en un momento vamos a comentarlas, cuando está ingresando la gente de ahí, pues de la ambulancia, con la camilla, me parece que sí tuvo ahí el contacto, siguen revisándolo, siguen valorándolo. Incluso el central está ahí consultando con el abanderado, si hubo algún tema de contacto, para ver si se perdió de algo el central, pero me parece que es, otra vez el tema de que solo, de que se vuelve a atender sobre el terreno de juego, y no sé si sea tema de sobrecarga muscular, algún tirón, algún calambre, algún desgarre, ojalá y no, pero... Guadalajara, Guadalajara. que hay que ver aquí, lo importante es, si puede continuar, y si no, pues ni para qué arriesgarlo, muchas veces, por no quedarte con un hombre menos, decides dejarlo en el terreno de juego, pero puede ser contraproducente eso, Max, porque terminas agravando la lesión, una posible lesión. Exactamente, la verdad es que vamos a estar pendientes, a lo que pasa con el jugador del oro negro, y en lo que comentamos, las notificaciones de Chihuahua Fútbol Club, pues les mandamos saludos, saludos para Jimena Jacobo, saludos para Flor Adriana García, saludos para Dani Barra, que se deje en el programa penal, y saludos para Luis Soto, todos ellos ya se reportan en esta transmisión, y agradecerles por supuesto, los comentarios, los saludos, que nos ayudan aquí, a llevar la crónica del partido, recuerde que aquí, en las redes sociales oficiales de Chihuahua FC, pues tratamos de darle voz a la afición, algunos comentarios los leemos, otros no, y los que no, ya sabe usted por qué no, porque después, nos metemos en una bronca, y si leemos tal cual, pues imagínate, nos castigan, y ahorita vamos a leer, las modificaciones, de Chihuahua FC, hay cambios del equipo de Chihuahua, se hicieron dos cambios, y mira, justamente este que está poniendo el balón en marcha, César Ruiz, que regresa a tener ya minutos, excelentes noticias, para el conjunto de Chihuahua, cuatro minutos, cuatro minutos agregado, cuatro minutos, así es, el número 10 que ingresó, César Ruiz, y también la modificación, de la salida, de Diego Mosquera, el colombiano, y el ingreso de Brian, Brian Padilla, viendo esta acción, en los últimos minutos, donde ya bien menciona, se agregan cuatro, excelentes noticias, que reingrese ya César Ruiz, después de un tiempo de lesión, buen balón, el balón que de ahí, se marcaba penal, se reclamaba el penal, mejor dicho, porque parecía que tocaba en la mano, ese intento de despeje, del conjunto de Leones, que por la distancia, y el contexto de la situación, el árbitro decide, no marcar, ese penal que parecía claro, pues bueno, ya en esta recta final, del partido, de esta visita, de Leones Negros, a la cancha chihuahuense, pues empezaremos, a sacar las conclusiones, que a lo largo de estos 90 minutos, pues las hemos ido comentando, hemos ido comentando, el recorrido, de Chihuahua Fútbol Club, y más adelante, les estaremos compartiendo, la agenda, lo que se viene, para el conjunto norteño, en esta próxima jornada, porque hay que recordar, que este invicto, pues hay que cuidarlo, en la fecha 23, el próximo 17 de febrero, a las 5 de la tarde, hora local, estarán metiéndose, a la casa, de los mineros de Fresnillo, a la casa de los mineros, cuidado, porque todavía quedaba, este balón, y Santi, buscaba el impacto, pero, termina siendo saque de meta, para el equipo de Leones, para el 23, regresan aquí, al Olímpico, y estarán recibiendo, la visita de Mexicali, y por los dragones, el 23 de febrero, y luego el 2 de marzo, a las 8 de la noche, visitan, a los Cabos United, y para el 6 de marzo, en la fecha 26, en esta jornada 26, regresan aquí, a Chihuahua, para enfrentar, a Durango, estos son los próximos, cuatro duelos de Chihuahua, van a Fresnillo, viene Mexicali, van a los Cabos, y el 6 de marzo, ante Durango, es la 26, ahí está la situación, próxima, para el conjunto, de Chihuahua, que parece que va a continuar, este 2024, con paso, perfecto, un triunfo más, Fresnillo y Mexicali, en el guión, en el papel, son partido, que debes de imponerse, el riesgo vendrá, la visita de los Cabos, sí, partidazo seguramente, es la peligrosa, o todos obviamente, sí, pero bueno, los Cabos, que ha sido uno de los equipos, constantes, peleando allá arriba, en la cima de la tabla, y que incluso, de ahí vienen jugadores importantes, como el mismo Yair Riqui, del árbitro, perdón, del portero, que mencionábamos, buen paso, también allá, con el conjunto de los Cabos, y jugadores de aquí, que han emigrado también, al conjunto de, los Cabos United, viene Chihuahua, por la banda derecha, vamos a ver si viene el centro, deciden tocar en corto, parece que le van a dar la vuelta, también jugando ya un poco, con el cronómetro, minuto 92 y medio, viene Brandon, por la banda izquierda, vamos a ver si busca línea de fondo, así es, el centro cruzado, pero bien la defensa, y es saque de esquina, para el conjunto de Chihuahua, ya se cumplen, más de los 90 minutos, estamos hablando, el 93, prácticamente, minuto 93, estaría por jugarse, un minutito más, y la última, para Chihuahua, Fútbol Club, la última, tendrá quien está, cuidado, que viene el empellón, buscaba por ahí, una falta, el equipo de Chihuahua, no hay absolutamente nada, y el, el balón será, para el equipo de Leones, que aquí el árbitro dice, no hay más, y con esto, llegando prácticamente, al punto del minuto 93, marca la finalización, del encuentro, en la jornada 22, de la Liga Premier, el equipo de Chihuahua, logra un importante triunfo, en casa, de 2 por 0, ante el equipo de Leones Negros, se mantiene el invicto, en esta segunda vuelta, ya lo comentábamos, en general, desde el 10 de noviembre, Chihuahua FC, no suelta la cima, de la Liga Premier, otra vez, se impone en casa, otra vez, manda a los aficionados, que se dan cita, en el Olímpico Universitario, a su casa, de forma contenta, de forma feliz, otra vez, se desplegó, un fútbol, a lo mejor, no tan brilloso, como en otras partes, pero efectivo, efectivo, 2 a 0, no te falle, exactamente, un equipo de Leones, que terminó el encuentro, con 9 jugadores, derivado de una expulsión, y de una lesión, cuando ya no se contaban, con cambios, ni ventanas, bueno, no es culpa de Chihuahua, aprovechó las oportunidades, que tuvo, buena contundencia, un disparo, increíble, de fuera del área, prácticamente, colgado al ángulo, de Edson García, poniendo el 1 por 0, y el 2 por 0, un buen pase filtrado, y una excelente definición, del número 14, Caret Torres, para sellar, el 2 por 0, un triunfo más, una portería en 0, más, para el equipo de Chihuahua, y siguen con un gran paso, en lo que es la segunda vuelta, del torneo, 2023, 2020. Sí, seguramente, Alejandro Pérez, ahorita, que atienda, a los medios de comunicación, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué declaraciones, nos lanza, ahí a los compañeros, de la prensa, ¿por qué? Porque otra vez, su equipo, de forma efectiva, consigue los tres puntos, y viene una visita importante, la próxima semana, ante los medios de ofrendido, agradecerles, por supuesto, agradecerles a todas las personas, que estuvieron aquí, mandándonos sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, todo acerca, relacionado con el equipo, de fútbol profesional, de la ciudad, pues ahí está, Chihuahua FC, mantiene el paso perfecto, en esto de mi vida. Correcto, así que con este marcador, nos despedimos, de esta jornada 22, pendiente de las redes sociales, pendientes del siguiente partido, de Chihuahua, aquí, en los viernes de fútbol, en el estadio, olímpico, a nombre de la producción, comandada por el señor, Edgar Luebano, Max Barraza, muchas gracias. Muchas gracias Efraín, muchas gracias a la producción, y muchas gracias, a toda la gente de Chihuahua FC, buenas noches. Correcto, mi nombre es Efraín Brito, le agradezco mucho, el favor de su atención, gracias a la afición, que estuvo interactuando, con nosotros, a través de las distintas, plataformas de esta transmisión, que tenga usted, una excelente noche, nosotros nos vemos, hasta la próxima. Chihuahua FC, equipo profesional, de fútbol, soccer, de la ciudad de Chihuahua, te ofrece el mejor ambiente, con música en vivo, actividades de medio tiempo, además de un equipo, que lo da todo en la cancha, todo esto, con boletos, desde 60 pesos, búscanos en redes sociales, y conoce próximas fechas, y promociones para ti, porque somos duros, jugamos duro. En FisioHeart, damos lo mejor de nosotros, sin rendirnos jamás, siendo la primera clínica, de rehabilitación cardíaca, en la ciudad.